A las cuatro y media, cinco de la mañana, no lo quitaron, no lo vaciaron, gente oficial y gente que se decía del DIF, y adelante decía una manta, fuerza graco, y no pudimos hacer nada. Nada más lo que me pude traer en mi camioneta, no es dinero de acopio, es dinero propio, son ahorros en mi vida, así es de que tengo mucho coraje y voy a denunciar al gobernador, y no le tengo miedo a ese criminal. Amigos, estoy indignado con lo que está pasando en México, hemos juntado cerca de 13 toneladas de ayuda en el aeropuerto de Atizapán, fueron hoy 5 o 6 vuelos con equipo médico y equipo de primeros auxilios hacia el estado de Morelos, y el último tráiler lleno de cerca de 9 toneladas de ayuda, nos lo retuvieron y no nos dejaron sacar ese tráiler, o bueno, no lo han dejado sacar ese tráiler por intereses políticos, para que la gente crea que esa ayuda va directamente del gobierno del estado, y no es cierto, es una fuerza ciudadana, es un apoyo ciudadano que no se está entregando en donde se debe entregar. Estamos en este momento para quien haya sido el responsable de esto, que tome conciencia, porque creo que estos no son momentos para hacer política, hay gente que está sufriendo, y hay gente que necesita el apoyo que está ahí, y que no es justo que por decisiones políticas o burocráticas se estén deteniendo los apoyos. No abren la pinche bodega, ¿qué esconden?, ¿qué tienen miedo?, ¿qué es lo que tienen miedo? La ayuda se mandó del CU, Xochimilco, y aquí como estamos viendo, ayuntamiento no la está entregando realmente como debe de ser, se quedó lleno completamente una bodega que no quieren abrir, ¿por qué no la quieren abrir?, si realmente me dicen que me van a dar lo que sobre, uno no les trajo sobras para darle gente, realmente no se vale que México se quitó también la boca, el taco, para poder venir aquí a Morelos a dar las cosas, no se vale que realmente ellos estén haciendo esto. Este camión viene de Nayarit, lo interceptaron, bueno, es lo que comenta, la policía le ordenó que en vez de dirigirse a las comunidades, se dirigiera a este acopio, que está en la embajada Chapultepec, frente al antro de Cuernavaca, Tais. A él le exigieron venirse para acá, incluso fue escoltado por policías, y que su intención, el otro camión venía de Michoacán, su intención era completamente llegar a las comunidades, pero la policía lo hizo venir hacia acá, almacenar absolutamente todo. Lo que dicen es que todo este apoyo puede ser utilizado después para comprar votos, porque se acercan las elecciones. Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso, soy el obispo de Cuernavaca. Tres camiones de provisiones que venían al seminario, a Cáritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF. Hermanos, esto me parece totalmente injusto, esto me parece que no debe ser, esto sobrepasa cualquier lógica moral mínima. Yo les suplico, a quienes tienen la autoridad y a quienes tienen la forma de detener esto, lo hagan. Estamos aquí en Zacatepec y ya empezaron los problemas, gobierno del estado, eres una mierda, cabrón, graco, no mames. La ayuda se necesita ya, ya, reacciona, no mames, no te vengas a parar el cuello, cabrón, por favor, empiecen a compartir mi video. Por favor, esto ya está saliendo, la gente necesita ayuda, hay gente en la parte del río, atrás del seguro, en muchos otros lados donde no están llegando, se están quejando de los pinches presidentes municipales que no hacen ni mierda. Yo hablé con uno de ellos por teléfono y me lo dijo, por órdenes de Elena Cepeda, nos dijeron entregar todo a un DIF Morelos. Entonces, esto es bien importante, que todos lo hagamos viral, hacerlo llegar a otras entidades que nos están mandando apoyo. El apoyo lo tienen que mandar con los civiles, no traer las cosas a bajada de Chapultepec, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no traerlo aquí? Porque si lo traen aquí, el DIF lo va a paquetar, lo va a contar como nos dicen ahorita, y lo van a meter en cajas o en bolsas que digan gobierno del estado, que digan DIF Morelos. Y entonces el gobernador y su supuesto hijo se van a achacar las cosas y van a decir que ellos son los que están mandando la ayuda. Y la ayuda no es de Morelos, la ayuda viene de Morelia, perdón, de Michoacán y de Nayarit. Otros estados son los que mandaron esta ayuda, no de Morelos, no viene del gobierno. Pues va, nos encontramos aquí en Cuernavaca, Morelos. Llegamos de Michoacán a las... hace como dos horas. Y al momento de llegar aquí, la esposa del gobernador nos dijo que no, que tendríamos que venir a meter todo lo que trajimos a unas bodegas. Nosotros nos opusimos a que se hiciera la entrega en la bodega, y si ahorita les muestro las bodegas, están repletas las bodegas. Nos mandaron de una bodega que estaba en una ubicación, porque estaba llena y no cabía más cosas, y nos mandaron a otra bodega a guardarla. Y nosotros les explicamos que nosotros queríamos entregar directamente a las comunidades afectadas, que ya teníamos ubicadas, siete zonas. Amigos, estoy aquí. En lo que les dije, lo que les mandé, de que se están llevando todos los ministros que están llegando, se los está llevando el gobierno. Vean esto. Vean esto, se están llevando los trailers, la gente se está metiendo. Tenemos que hacer algo. De verdad no podemos permitir que el gobierno nos pisotee así. Aproveche de todo lo que estamos mandando. Amigos del grupo, de verdad, ayúdenme a difundirlos. Si piensen que son rumores, neta estoy aquí, soy usted. No, se los están llevando. Buenas noches. Me encuentro en Tlaténchi, Jojutla, en Morelos. Requiero, por favor, que ya no desvíen, por favor, los víveres que traen. Acá ya no tenemos comida, ya no hay agua, requerimos de suero, pañales, leche en polvo, toallas femeninas, ropa. Si traen casas de campaña, se los agradeceré bastante. Todos estos coches hasta allá, lo que vamos a hacer es vaciar este trailer, lo estamos interceptando antes de que llegue al Diff y que el gobierno se robe toda esta mercancía para ponerle el logo de Morelos y luego hasta venderla. Vamos a interceptar este camión, todas las coches que están llegando y camionetas y demás. Vamos a cargarnos nuestros coches con esta ayuda y la llevamos a llevar al Colegio Miraflores de mis nietas, que es el centro de copia. Todo el mundo lleva ahí y directo se lleva a los pueblos. Fíjense lo que tiene uno que hacer para que el gobierno no se robe las cosas. Es increíble.